En conferencia de rueda de prensa del pasado jueves, primero de abril, se conoció la fecha oficial de las elecciones 2021 de Aruba. Fecha de elección está el día 25 de junio del año aquí y es fecha para entregar la lista de candidatos el día 7 de mayo de 2021. Así también la señora ministra habló sobre la grave situación con respecto al alto crecimiento del COVID-19 en la isla. Por esto se ampliará el hospital para darle más espacio al trato con respecto al COVID. Nosotros estamos hablando de 700 y 4 casos y nos estamos viendo un aumento diario de 60 casos nuevos por el día. Esa situación aquí está grave. Esa situación aquí nos preocupa. Una de las decisiones que voy a tomar ya acaba, el hospital va a tomar para y cuidar regularmente el hospital para crear más capacidad para la cama de COVID. La señora Evelin también envió un mensaje con respecto al día de ayer sobre la concientización del autismo. El día 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Las personas que tienen autismo, las personas que tienen especiales, tienen un lugar especial de mi corazón. Lo que nos acompañaron de trabajo, de la curva, llega la más inclusión que está posible. Inclusión nos genera que tienen autismo, de enseñanza, de cuidado, de mercado laboral. Nosotros nos convencimos de que un mundo de inclusión, de la cultura, de las personas que tienen especiales, especialmente en el autismo, está incluido, está definitivamente un mejor mundo. Haganos tú, así que nos parte, para incluirnos en la especial más tanto posible, en tú, lo cual nos da. Asimismo, también el Palacio de Gobierno pudimos ver en redes sociales que se pintó totalmente en azul en conmemoración a este día. Informo para Noticia Impacto, Maribel Lozano.